Con la intención de ganar al Movimiento al Socialismo en la primera vuelta de las elecciones generales, el candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, Chi Yun Chun, planteó una alianza entre las fuerzas políticas contrarias al Partido Azul, con la condición de una distribución equitativa de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, yo estoy dispuesto de que podamos hacer la alianza con todos los partidos opositores del MAS ante la ineficiencia del Tribunal Supremo Electoral inútiles, como de misma manera Tribunal Constitucional inútiles, que no hacen su procesamiento correcto, tiene que estar revisando dos, tres veces, ya fue rechazado el caso de Evo Morales en febrero y nuevamente están en revisión y todavía no lo saca a sus conclusiones hasta la fecha, que son unos inútiles. El candidato también reiteró su rechazo a la celebración de las elecciones, su desconfianza sobre el Tribunal Supremo Electoral y su pedido de anular al movimiento al socialismo.